Aquí ya lo tenemos al ganador de la carrera, Matías Rovidar. Mati, felicidades. Estás emocionado. Cuéntame tus sensaciones. Como para no, hemos logrado el día 25 después de la última carrera, ya teníamos el auto desarmado. Pensando que hemos tenido el juego para poder estar en esta carrera, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo propio en casa. Y bueno, son los chicos que van a trabajar, así que muy feliz. Hasta acá lo concluido de mi señora, que con lo que llevo, así que muy contento. Le rompiste la racha al vano de victorias. Sí, teníamos que llegar adelante de él porque viene andando muy bien, tiene muy buen auto. Él maneja muy bien y nos hizo una diferencia ya en las primeras dos carreras. Por ahí ahora la cortamos un poquito el campeonato, pero bueno, es largo, así que hay que seguir corriendo, que siga apostando y seguir laburando para poder estar bien adelante. ¿A qué le querés dedicar la victoria? A todos, a todo el equipo, a todos los que haces posible que estemos acá, a los Spons, que son un pilar importantísimo para que podamos venir a correr. A todos los amigos que vienen a ver a las carreras, a todos que me escuchan, a todos, un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a vos por la nota y bueno, me voy muy contento de acá de azul. Matías Cerroidar. El ganador, fantástico ganador que tuvo la Copa Gol en esta tercera fecha de la Copa Gol. Gracias. Gracias. Gracias.